Tuvo un percance y fue trasladado de inmediato al Hospital San Miguel. Lamentablemente, en la mañana del día de ayer, se informó sobre el fallecimiento del productor Nicandro Díaz, después de que en las redes sociales se solicitaran donantes de sangre en un hospital de Cozumel unas horas antes. Según los primeros informes, todo esto fue resultado de un accidente que tuvo el productor el domingo por la tarde, mientras disfrutaba de una moto acuática. Según varios medios, sufrió un contratiempo y fue llevado de inmediato al Hospital San Miguel de esa localidad. Ahora que se ha revelado más información, en TV Notas hemos descubierto que el productor, quien recientemente había culminado con gran éxito la novela Golpe de Suerte, estaba de vacaciones con su pareja, la actriz de doblaje Mariana Robles, con quien al parecer tenía una relación reciente. Por otro lado, la policía de Cozumel informó que el día 17 de marzo de 2024, el personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal recibió un informe para atender un accidente en la carretera costera sur, aproximadamente a un kilómetro del Cedral, a unos 25 kilómetros del centro de Cozumel. Al llegar al lugar a las 7.57 horas del domingo, se vio a una persona del sexo femenino junto a una motocicleta amarilla de la marca Honda. La mujer mencionó que aparentemente un animal se cruzó frente a ellos y perdió el control de la motocicleta, lo que llevó a su pareja Nicandro Díaz González, de 60 años, a adentrarse en la maleza. Además, nos informaron que esta relación era bastante privada y que pocos sabían de su unión. Se conocieron hace algún tiempo, pero llevaban relativamente poco tiempo en una relación sentimental. En las redes sociales, la actriz compartía su disfrute del clima, la playa y la gastronomía especial del lugar. Y aunque no había fotos juntos, se pudo ver el brazo del difunto productor mientras compartían una deliciosa comida. Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen pidiendo donaciones de sangre para el productor. Incluso, una de sus amigas también le expresó sus condolencias después de confirmarse el sensible fallecimiento del productor. Por el momento, se sabe que el cuerpo de Nicandro Díaz sigue en Cozumel, a la espera de que algún familiar lo reclame, ya que aunque Mariana era su pareja, legalmente no tiene responsabilidad para reclamar el cuerpo, que está siendo sometido a una autopsia. Es lamentable el fallecimiento del productor Nicandro Díaz tras el accidente que vivió mientras disfrutaba de unas vacaciones. No cabe duda que esta noticia ha conmocionado a muchos, especialmente a los que tenían programadas reuniones de trabajo con el productor, como fue el caso del actor Gabriel Soto. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué medidas crees que podrían tomarse para evitar accidentes como el que resultó en la trágica muerte de Nicandro Díaz mientras disfrutaba de actividades recreativas? Entre otros temas, Ricardo Cazares pisa de nuevo el set de Venga la Alegría. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!